¿Qué es lo que se ha escuchado? La provincia después de una pandemia que ha azotado tanto y tan fuerte y que nos sigue azotando hasta el día de hoy porque parece como que ha finalizado, pero seguimos luchando contra la pandemia, con la esperanza de la vacunación, pero muy contentos porque me parece que vienen todas cosas muy positivas para San Luis y uno se entusiasma y se pone muy contento, sobre todo porque se abren nuevas esperanzas y se hacen lindos caminos hacia el futuro, se vienen cosas muy bonitas. Me parece muy interesante lo del subsidio de la tarifa eléctrica a los comercios, un sector que ha sido muy golpeado, muy vapuleado, además de los mil puestos de trabajo para diferentes sectores, el programa empezar reactivando y tratando de encaminar con respecto a los jóvenes. Me parece que es muy importante esto, obviamente que el plan de obra pública fue uno de los que preguntó sobre las diferentes obras públicas que se llevan a cabo y la batería de obra pública, tanto a nivel provincial, con el presupuesto propio, pero también con esta buena relación que estamos teniendo con la Nación y la excelente relación Nación-Provincia-Municipio. Me parece que es muy interesante, me parece que es muy bueno lo que se viene, lo que se está proyectando y esto de... yo escuchaba recién esto del plan provincial de obras con los municipios, más allá de los colores, los partidos políticos, lo importante que es que se puedan hacer obras en cada una de las localidades y los pueblos. La verdad que me parece que va a generar muchos puestos de trabajo, va a generar una reinversión económica y la gente naturalmente que trabaja en la obra pública invierte en los comercios, en los locales y en San Luis y me parece que tenemos que trabajar fuertemente para reconstruir San Luis en el mismo sentido y con el mismo objetivo que es lo que queremos todos los puntanos y puntanas que queremos esta provincia bien.